Jóvenes activistas desde luego que han tenido mucha actividad últimamente, sobre todo con estos organismos ciudadanos, ese despertar ciudadano que ha tenido Guadalajara en las últimas fechas, con diferentes grupos que promueven el uso de la bicicleta, que se manifiestan en contra de los ecocidios, que se manifiestan en contra de lo que tradicionalmente viene perjudicando a nuestra ciudad. En fin, es un movimiento social que está surgiendo, que está naciendo, que se está fortaleciendo, como por ejemplo, ya hemos hablado de los paseos ciclistas nocturnos, que empezaron poquitos y ahora son muchos, y cómo poco a poco hemos ido avanzando en el tema. Quiero dar la bienvenida a Andrea Soto, que está con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarlo. Y también Paloma Cruz. ¿Cómo estás, Paloma? Ellas son integrantes de un grupo que se llama Ciudad para Todos, ¿es correcto? Sí. ¿Qué es Ciudad para Todos? Bueno, Ciudad para Todos es una organización formada por estudiantes, profesionistas, académicos, y prácticamente nosotros intentamos promocionar una ciudad más sana e incluyente, y nuestros principales temas son de movilidad de ciudad y de participación ciudadana. Bien. ¿Cómo participan? Ustedes son muy jóvenes. ¿Cómo surge esta participación ciudadana? Bueno, realmente, nos surgió y nos agrupamos a raíz del viaducto, que tendría que ser el viaducto de López Mateos hace un poco más de dos años, y entonces nos dimos cuenta que éramos varios ciudadanos los que estábamos en contra de la serie de políticas públicas en el tema de movilidad que se estaban aplicando, y entonces decidimos empezar a trabajar juntos. Y en este trabajar juntos no nada más ha sido una oposición a las políticas públicas, sino tratar de construir una ciudad mejor para todos, sobre todo en el tema de movilidad. Entonces hemos hecho muchas actividades, como por ejemplo 8 metros cuadrados, que en el espacio de un coche hacemos el uso público, como ciudadanos. Desde un picnic, ¿no? El parque nómada, hemos hecho tres parques nómadas. ¿Qué son los parques nómadas? Los parques nómadas lo hicimos en... ¿Cómo se llama? En Polanco. En Polanco. En Polanco. Y entonces lo que tratamos de hacer es apropiarnos de parte del espacio, de la calle, que ahora nada más está destinada para el automóvil. Y entonces se han dejado a lado las avias verdes, entonces llevamos árboles, y se han dejado de lado los espacios para jugar y para convivir, y para interactuar como ciudadanos y seguir enriqueciéndonos como ciudadanos. Y entonces promovimos ahí juegos y eventos. Hemos hecho cine en el parque, también. Este... ¿Cuál es el punto en común de ustedes? ¿Cuál es el punto? ¿Son de la misma universidad? ¿Son compañeras de...? ¿Cuál es? Yo creo que compartimos principios y un ideal también utópico a lo mejor, pero que creemos posible en mejorar esta ciudad. Y en eso coincidimos todos los del grupo. ¿Con cuántas personas forma su grupo Ciudad para Todos? Activamente somos a lo largo de 20 personas, pero tenemos hasta 500 participantes como simpatizantes. Que se van sumando. Que los eventos se van sumando. Ahora, la idea es criticar las políticas públicas, pero proponer o nada más criticar. No, también, bueno, también es un poco proponer, digamos, no quisiéramos que se entendiera como que nos estamos oponiendo a todo lo que están proponiendo, ya sean los autoridades, pero sí buscamos siempre proponer distintas alternativas, sobre todo de medio de transporte, de la convivencia, o de otro modo, de vivir la ciudad. Y participamos en diferentes eventos, realizamos foros, también buscamos a través de los foros el diálogo con las autoridades, con funcionarios públicos y también con los mismos ciudadanos. Creemos muy importante la participación ciudadana, digamos, en todo momento. Estamos convencidos que el modelo de ciudad, las políticas públicas y el modelo de ciudad que se está siguiendo en este momento no es el adecuado. O sea, hay demasiados coches y nada más se le está apostando a la infraestructura para el automóvil. Entonces, pues claro que a eso nos oponemos. Pero no nos oponemos a todos los proyectos que incluyan armar planes integrales de movilidad, porque, por ejemplo, no tenemos un plan. Entonces, ¿hacia dónde va la ciudad? No tiene rumbo. Entonces, es una serie de proyectos aislados que no nos llevan a ningún sitio. Entonces, pues queremos proponer un plan integral, queremos proponer que se consulte a la ciudadanía y que todos juntos armemos una ciudad, pero que deje de incentivar el uso del automóvil, porque entonces vamos a hacer puros automóviles en las calles. Ustedes lo están haciendo, digo, se los pregunto, ustedes vienen de familias medias en esta ciudad, que tienen vehículos, seguramente sus familias, quizás ustedes mismas. Entonces, ¿cómo actúan ustedes en contra de esto? Bueno, nosotros, claro, yo tengo automóvil y digamos que para mí más bien el automóvil debería ser una alternativa de transporte. Entonces, estamos muy bien a favor de otras formas de transportarnos en la ciudad, ya sea utilizando la bicicleta, que es bastante amigable y es muy sana también en este sentido, y económica, pero también creemos muy importante en que se promueva el transporte público. Es importantísimo que el gobierno, digamos, tome esa postura también de, en vez de estar incentivando el uso del automóvil, lo haga más bien apoyando la infraestructura para el transporte público. Y, bueno, eso es mi postura personal. Claro, por ejemplo, es cierto lo que decía Andrea, no nos quedan muchas opciones. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es desincentivar el uso del automóvil, porque ¿qué pasa? O sea, si seguimos invirtiendo por infraestructura para el automóvil, pues nunca va a tener fin, ¿no? Y nosotros no pretendemos inventar el hilo negro, o sea, esto se ha dado en cantidad de ciudades, no es posible. Se maneja el discurso de una ciudad moderna. O sea, quieren hacer puente e infraestructura para que Guadalajara sea moderna y alcanzar el progreso. ¿Que no es eso? Absolutamente no, o sea, es mentira total. Nosotros queremos realmente tener una ciudad moderna y progresista, y si volteamos a ver a las ciudades modernas, todas tienen un sistema de transporte público digno. Y en el caso de Guadalajara, el sistema de transporte público, pues ni siquiera es público. ¿Que ha seguido la terruz de San Suelda 380, por ejemplo, alguna vez? Terrible, sí, alguna vez.